Atenderán en la policía de manera especializada los casos de gente que haya intentado quitarse la vida. Así lo dio a conocer la juez calificadora Irene Novello Manzanero, quien señaló que este acuerdo derivó de las reuniones entre Sovaria, Seguridad Pública, Regidora Margarita y el C4. Mira, se han dado ya varias reuniones ante el Centro DIF, C4, jueces cívicos y otras autoridades que corresponden para unificar un criterio y un procedimiento que se debe de llevar. Obviamente, los primeros que recibimos a todas estas personas es seguridad pública y jueces cívicos, pero la cárcel pública no es un lugar apto para tener a estas personas. Entonces, lo que se ha estado tratando es darle parte al C4, para que ellos nos manden al personal correspondiente. Normalmente, las personas que son traídas hasta esta dirección por el intento de suicidio, normalmente hacen nada más unas horas en caso de que ellos estén en estado de ebriedad, porque pues representa un riesgo también para seguridad pública tener a estas personas aquí, a través de que hay que tenerlos bajo cierta vigilancia. Entonces, lo que se debe de hacer es canalizarlos al Centro de Salud, para que ellos ya reciban lo que es la atención que corresponde, médica, psicológica y todo esto se hace en coordinación con otras dependencias. Dijo que los separos de la policía no es un lugar adecuado para que una persona que intentó quitarse la vida permanezca por más de cinco horas. Nada más son de paso. Obviamente, no es una dependencia que podamos tratar este tipo de asuntos. La cárcel no es un lugar apto para ellos. Lo que ellos necesitan es una terapia psicológica. Muchas veces la atención igual clínica y es donde se les canaliza. No, no se les puede dejar tanto tiempo aquí. Únicamente si se les deja una o dos horas, en lo que ya llega el psicólogo de ya seas C4 o otra dependencia que puede ser el CESA también, en lo que nosotros los canalizamos. Nada más es un lapso en lo que ya nosotros los canalizamos, porque no los podemos tener aquí. Novelo Manzanero agregó que hasta la fecha no han tenido ninguna complicación con esta gente que llega a la policía, señalando que solamente cuando la persona en cuestión está muy violenta o alcoholizada, se quedan unas horas dentro de los separos. Al momento de que el 066 toma parte de este asunto, no solamente le da comunicación a seguridad pública, inmediatamente ellos lo canalizan con psicólogos para que traten ellos de apersonarse lo más pronto posible para ver a qué se debió todo el problema y darle continuidad. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!